¡Hola, Barcelona! ¡Bienvenidos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Y arranca el partido! ¡Eso es! ¡Muy buena! ¡Barcelona, sé que podéis dar mucho más! ¡Queremos ruido! ¡G� Vara! ¡Guting el partido! ¡Duke Cعدera! ¡Guinglarnos! 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 ¡ einen Klerus! Adelaidej Segur successfully ¡Habbar lanzando por solo! Buena descreta del portero. Veo calidad para raudales. ¡Ponel! ¡No te olvides! ¡Gracias! ¡El descanso empezará en un minuto! ¡Ya es Soña! ¡Gran gesto! ¡Gracias! ¡Se pone en medio del gol! ¡Qué parada! ¡Siguen las tablas en el marcador! ¡Me gusta lo que es! ¡Diez segundos y llega el descanso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! De momento, el partido no se decanta claramente para ninguno. Estoy seguro de que la segunda parte no los desfraudará. Así que ni se os ocurra perderosla. ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Muchas tiras! ¡Team-bien esta ocasión de gol! ¡Muchas tiras! ¡Muchas tiras! ¡BARCELONA! ¡SE QUE PODEIS DAR MUCHO MÁS! ¡QUEREMOS RELOX! ¡Muy buena jugadita! ¡Muy buena jugada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y le tiene el portero! ¡No! ¡Oyección clama! ¡Es extacular el puerto! ¡Yes, yes! ¡No! ¡Así se juega! ¡Ojo a esta maturidad! ¡Solos quedan 60 segundos! ¡Ánimo! ¡Marzulli! ¡No! 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 ¡Solo 10 segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nos vamos a la prórroga! ¡Qué emoción! ¡Balón! ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Y la una! Veo calidad a raudales. ¡Bartelona! ¿Queréis que digan que sois unos osos? ¡Bartelona! ¡Bartelona! ¡Atención! ¡Bartelona! ¡Para donde le está! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pues ya se ha acabado el primer acto! ¡Pero no se entretengáis por ahí! ¡Que en breve estamos aquí de vuelta con el episodio final! ¡Arrancamos de nuevo! ¡60 segundos para el final del partido! ¡Así se hace! ¡Atención! 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 ¡Qué calentado ha mostrado! ¡Ese parámona que se ha abarcado puede darles el empaque! ¡Últimos 30 segundos para ir a por el partido! ¡Últimos 30 segundos para ir a por el partido! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Después de todo, al final los penaltis decidirán quién gana! ¡Se acerca el balón para lanzar el primer penalti! ¡Otro! ¡Otro! ¡Por seguridad! ¡own informado! ¡Van adelante! ¡Sí! ¡Mucho! ¡Atención! 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 ¡Ese es parámona que! ¡Esta02! ¡Esta02! ¡Va, Marta! ¡Penalti viene al saco del gol! ¡Qué parada! ¡Ojo, que si marca, ganan! ¡Y para el penalti! ¡Si la marca, se lleva en el partido! ¡Esa parada la contiene en el encuentro! ¡Ojo, que si marca, ganan! ¡Y para el penalti! ¡Si la marca, se lleva en el partido! ¡Gracias, Barcelona! ¡Gracias por participar en este espectáculo! ¡Tanto los equipos como el público! ¡Habéis hecho que este speaker... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!